¿Recuerdan ustedes que días atrás estuvimos en presencia de un reclamo que se le hizo al gobierno dominicano de parte de las autoridades haitianas? Y esos grupos de ONG que defienden la migración haitiana hacia República Dominicana, donde decían que República Dominicana estaba apresando ilegalmente a los haitianos ilegales aquí, lo estaba deportando de forma irregular y pedían que se detuviera ese programa de deportación. Y el presidente les respondió con contundencia, diciéndole que ese era un derecho soberano de República Dominicana, que todo el extranjero que tuviera ilegal iba a ser deportado y que lejos de detener el programa eso se iba a incrementar. Y ciertamente se incrementó y vimos los camiones, la camioneta, tanto de la policía, el ejército como de migración, haciendo ese trabajo de recoger los ilegales para devolver a su país. Porque eso es una frescura de quien lo plantee, ordenarle a un Estado soberano que detenga un programa de migración ilegal, de persecución. Bueno, pues eso ha evolucionado hacia peor, a partir de que la embajada norteamericana, el fin de semana, emitió unas declaraciones donde soltaba a los norteamericanos de color que vienen al país, como turistas, a que tuvieran a que tuvieran cuidado porque la República Dominicana tenía un programa de deportación de personas de color. Una frescura, porque eso aquí no se hace nunca y contra los turistas menos. Entonces, ese atrevimiento que hace una embajada, no el Departamento de Estado, la embajada local de Estados Unidos aquí, que ni siquiera tiene embajador, quien dirige esa embajada es un funcionario de tercera categoría. Y el presidente no dijo nada, como le respondió en el anterior comunicado, pero sí la Cancillería Dominicana hizo un comunicado contundente, donde rechaza los términos expresados por la embajada norteamericana de forma fuerte y categórica. Yo felicito a la Cancillería Dominicana que por primera vez toma una posición radical contra ese tipo de injerencismo que trata de ejercer la embajada norteamericana en la República Dominicana. A las autoridades que no detengan los esfuerzos. Y vamos a defender lo que tenemos. Y la política de persecución de los migrantes ilegales no la podemos detener, porque ese es el propósito de quienes están conspirando desde la sombra contra la soberanía del pueblo dominicano. Mire, don Freddy, esto es muy sencillo. Eso es inaceptable. Y el presidente ha sido coherente al decir que es inaceptable y que se van a incrementar las reportaciones y eso ha pasado. Es una injerencia inaceptable de parte de los Estados Unidos. Hizo muy bien la Cancillería responder en la forma en que lo hizo, defendiendo nuestra soberanía. Incluso tratando de algunos puntos, recordándole que ellos lo que han hecho es deportar de manera masiva a los haitianos. Y yo creo que en este tema, el asunto político, a pesar de que estamos ya en una coyuntura electoral, debe de ponerse de lado. Yo espero declaraciones contundentes de apoyo al Estado dominicano, a la posición del gobierno dominicano, de parte de líderes políticos como Valga Maldonado, Lionel Fernández, Abel Martínez, Quique Antún, entre otros líderes políticos que o son candidatos o son presidentes de los principales partidos políticos de la República Dominicana. Porque en este tema tiene que haber una posición unísona, unificada, de apoyo a la República Dominicana. Yo creo que todos los dominicanos estamos prácticamente de acuerdo con ese tema. Habrá uno que otro, prohiteano, que tendrá un pensamiento diferente, pero esos son los mínimos. Son tan pocos que son insignificantes. El grueso del pueblo dominicano está de acuerdo con la posición que ha asumido el presidente de la República. Yo solamente reiterar que el Estado dominicano tiene que actuar acorde, en coherencia con su discurso. Todos esos temas que hemos mencionado en otras ocasiones, anomalías que se ven en el tema de la salud, que se ven en el tema migratorio, que se ven en la frontera, que se ven en la política de trabajo, etc., etc. El tema que no vamos a repetir de nuevo, sino que pedir al Estado dominicano que ponga ya coto a todas esas inconsecuencias que dan espacio a que haya una migración incontrolada y a que le den instrumentos, le den razones para la crítica de organismos internacionales. O sea, que con esta declaratoria de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se demuestra una vez más que hay una agenda que pretende afectar los intereses de la República Dominicana y nosotros no podemos permitirlo. Así es. Mire, quiero referirme a un tema un tanto delicado porque envuelve una persona pública que ha aportado mucho a la sociedad dominicana, sobre todo en el ámbito deportivo, del deporte rey de los dominicanos, la pelota criolla, el béisbol. Me refiero a Miguel Tejada, quien fue apresado el pasado viernes cuando iba a salir del país y por una litis que tiene con unos abogados, lo apresaron y se pasó el fin de semana preso. Sin embargo, aquí hay un delincuentico que se hace decir cantante, que se llama Honguito, que mató a uno y hizo un bufeo en la policía y no le pasó nada. Increíble. Y ha tenido ya dos accidentes donde ha resultado muerta gente y él anda manejando sin licencia y no le pasa nada. Sin embargo, a esas personas que ustedes vieron ahí, Miguel Tejada, la guagua como le dije, lo desconsideran, lo apresan, lo esposan y se pasó el fin de semana preso. Hoy está compareciendo a los tribunales. Y me alegra saber que el problema será resuelto. Es un asunto de una deuda que por mucho tiempo fue creciendo y está en una suma inalcanzable. Pero que el equipo de las águilas se responsabilizó de que la vas a pagar. Igualmente, el administrador del banco de reservas, el señor Pereira, anunció que él, de su patrimonio, también va a poner lo que pueda faltar para saldar esa deuda de Miguel Tejada, una gloria del deporte dominicano, a quien se le llegó a llamar el pelotero de la patria. Y se le considera de esa forma. Mientras que el tal Honguito se pasea por ahí manejando sin licencia, mata a uno y no le pasa nada. La verdad es que eso parece como increíble. Esos son los problemas que uno le cuestiona a la justicia dominicana. Que cuando se trata de gente seria lo maltratan. Y cuando se trata de esos delincuentes que andan por ahí, entonces nada pasa. Miren, don Freddy. Realmente, Miguel Tejada es una gloria del deporte dominicano. Que por una razón u otra quizás no tiene la pericia para ser un buen empresario. Y ha fracasado en ese sentido. Y quizás los problemas que está asumiendo. Pero la verdad, como usted dice, si hay consideraciones para Honguito, ¿por qué no verlas para Miguel Tejada? Yo felicito al equipo de las Águila, que debió hacer mucho tiempo de asumir esa responsabilidad. Pero de manera muy particular, al administrador del banco de reserva, que tiene esa sensibilidad de ayudar a Miguel Tejada. Y ojalá que ahora, que los van a ayudar con su deuda, pues también que le ayuden para que tenga mejor suerte en el tema, si se quiere empresarial. Porque yo lo que tengo entendido es que él hizo unos negocios y le salió mal. Y bueno, le salió mal quizás porque Dios no le dio... No todo el mundo tiene la habilidad para hacer negocios. Exactamente. No todo el mundo tiene esa habilidad. Él lo intentó y falló. Entonces, bueno, yo creo que a personas que han dado tanto por nuestro país, vale la pena que se les rescate. Porque estamos hablando de los pocos peloteros. Mire, ningún pelotero en estos tiempos o baloncelista que tiene contrato millonario o con grandes ligas o con la NBA, arriesga, viene a jugar aquí, a representar al país, porque se puede lesionar y eso pone en riesgo todo su dinero. Él lo hacía y lo hacía con orgullo. Sí, sí, sí. Por eso se le llamaba el pelotero de la patria, porque él se la jugaba y venía a jugar por nuestro país, a representarnos. Y nos llenó de gloria en todos estos torneos internacionales. Se nos terminó el tiempo, mundo. Tenemos que despedirnos, como siempre, diciéndole a nuestros televidentes que mañana al mediodía, como cada día, les esperamos en EN Meridiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!